Me quedo en casa sin hacer nada por si me llama o quiere venir Me surgen dudas, tengo esperanza desde aquel día que la vi partir Me quedo en casa sin hacer nada por si me llama o quiere venir Me surgen dudas, tengo esperanza desde aquel día que la vi partir La veo en línea, pica en los celos y me imagino que escribirá Que con amigas se está chateando, mata el silencio de mi WhatsApp La batería la cargo al mango, también reviso tener señal La veo en línea, no me registra, mata el silencio de mi WhatsApp Ya son la una, debo dormir Tal vez mañana me escribirá, si tengo suerte soñar con ella Y que despierte a la hora que sea, con el ruidito de mi WhatsApp Ya son la una, debo dormir Tal vez mañana me escribirá, si tengo suerte soñar con ella Y que despierte a la hora que sea, con el ruidito de mi WhatsApp Y que despierte a la hora que sea, con el ruidito de mi WhatsApp Pon el ruidito de mi WhatsApp Música 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 A veces aunque cansado yo nunca dejo de sonreír Y hasta un poco malgastado mis piernas saben a dónde ir Las penas yo se las dejo al que quiera dedicarse a eso Y a mí yo dejo que todo fluya y que nada influya en mi porvenir Y cuando salgo a cantar mi corazón se dilata La música es de hoja lata y la tristeza de papel Y si todo sale bien, van a comprender qué es eso No se trata de un misterio, es la alegría de estar bien A veces uno se pierde en las vueltas del día a día Y olvida que lo importante es poder amar cada día Me paso de la mañana a la noche persiguiendo un hueso Con la soga en el pescuezo y el reloj como guía Pero nada va a poder si lo que siento es más fuerte Y no sigo la corriente sería difícil perder Porque no puedo dejar borrar de mi pecho lo hecho Que se fume la esperanza, que dicten mi porvenir Que mutilen de mi esencia Lo que una vez fue raíz Lucías una camisa, lucías un vaquero Y un par de botas de cuero Y pa' qué Te me cruzaste en el camino en ese momento Ahora aguanta porque yo molesto Tu mirada picarona Tus pelos ondulados Y tu sonrisa llorona Fue lo que a mí me gustó Fue lo que me enamoró Ahora te quiero conmigo Flaca bonita no pienses más Y aunque sé que sos gritona Bruta y todo lo demás Aunque bella que es Yo te voy a domar Pero sé que sos mi moza Que tenés mucho amor para dar Quédate tranquila Este loco viejo te va a aguantar Quiero estar al lado tuyo Quiero cantarte canciones Pero a cambio quiero un beso Por cada verso Por cada acorde Sos una buena mujer Linda aunque vos no crees Voy a quererte y amarte Como te lo mereces Y aunque sé que sos gritona Bruta y todo lo demás Aunque bella que es Yo te voy a domar Pero sé que sos mi moza Que tenés mucho amor para dar Quédate tranquila Este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila Este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila Este loco viejo te va a aguantar Quédate tranquila Mmm 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 More Mmm Mmm Sentir que camino en la vida Que no hay regreso Ni repetición De un día Volar En busca de salida Beber tu esencia Y descubrirme Perdido Navegar A la deriva Para que al reflejo de la luna Yo te encuentre en mi esquina Sentir Que camino en la vida Que no hay regreso Ni repetición De un día Volar En busca de salida Beber tu esencia Y descubrirme Perdido navegar A la deriva Para que al reflejo de la luna Yo te encuentre en mi esquina Y si deseo vivir un camino Salir en busca de un vuelo Y naufragar en tu destino Es porque no encuentro un oasis en el desierto de tu esencia Y tan solo el reflejo de la luna me hace llorar Por tu ausencia 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 Es porque no encuentro un oasis en el desierto de tu esencia Y tan solo el reflejo de la luna me hace llorar Por tu ausencia me hace llorar Por tu ausencia Por tu ausencia Ya llegó el fin de semana Y nos vamos allá pa'l serpa Habrá baile allá en la escuela Gineteadas y carreras Ya la cosa está que arde Se viene la paisanada Sentinela y panera Sacuyima rapaciada Son costumbres de mi pueblo Es algo tradicional Que por más que pase el tiempo Se mantiene siempre igual Que por más que pase el tiempo Se mantiene siempre igual Ya se fue la cerrazón Los pingos a los palenques Se preparan los jinetes Y aplaude toda la gente Entre potro y polvareda Salió una vuelta de honor Flamea nuestra bandera Flamea nuestra bandera Tiembla nuestro corazón Son costumbres de mi pueblo Son costumbres de mi pueblo Es algo tradicional Que por más que pase el tiempo Se mantiene siempre igual Que por más que pase el tiempo Se mantiene siempre igual Se mantiene siempre igual Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Que yo a ti te hacía